Gracias por continuar aquí en Música Press y a mi lado el joven cantautor Jorge Enríquez quien recibió el llamado del señor hace más de 15 años y que bueno que tomó la decisión en ese momento de servirle a él a través de la música. Bienvenido. Gracias Milián, gracias por esta maravillosa oportunidad de recibirnos aquí para hablar un poquito de lo que Dios ha hecho en mi corazón y así es, como Milián ha dicho mi nombre es José Manuel Enríquez, me dicen Hochi y para mí es un privilegio cantar y adorar a Dios a través de la música. 15 años ya. 15 años, el tiempo pasa rápido. Hace muchos años en un Felipe pues tuve ese encuentro excepcional con la persona de Jesús donde yo diría que fue el click, donde recibí aquella mirada que Jesús le dio a Saqueo. Yo entiendo que Jesús me la dio a mí y para mí ha sido un privilegio permanecer con mi alta si baja pero estar en la presencia de Dios para mí ha sido un verdadero privilegio. ¿Ya tú coqueteabas con la música antes de tener ese encuentro? Sí, coqueteaba un poco pero no con tanta seriedad, o sea, como un relajo, no había... Ok, un hobby. Sí, un hobby, relajo con amigos, compañeros, pero más bien me gustaba más la calle, compartir, entrar en otras cosas que verdaderamente no me sumaban nada. ¿No te permitían tener la vida y la plenitud que llevas ahora? Claro que sí, claro que sí. No fue que fue de manera inmediata un cambio radical, pero sí decidí montarme en aquel barco donde Jesús sea mi capitán, donde yo poder dejar que Él me guíe, que Él me guíe mi vida y me llevara en estas aguas donde había mucha marea pero todavía permanecer en el barco con Él. ¿Cuántas canciones has escrito desde que decidiste ya dedicarte a servir, a evangelizar a través de la música? Sí, claro que sí. Bueno, hemos escrito muchas canciones, pero no tengo un número exacto. Sé que han habido muchas canciones, canciones que el Señor me regala en momentos de oración, canciones que me regala en momentos de intimidad, de oración personal y luego hemos ido materializando. Van como 10 o qué sé yo, por ahí. O sea, que ya te toca lanzar un álbum. Sí, 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 estamos trabajando. ¿Qué sería tu primer álbum? Sí, sí, estamos trabajando eso. Más que álbum, estamos trabajando sencillo de manera directa y luego Dios dirá cuándo vendrá el álbum, pero estamos trabajando canciones de manera puntual. Escuchemos a fondo tu primer sencillo, creo que tiene ese corte pop rock. Exactamente. El estilo que te gusta. Claro, me encanta, me encanta. No descarto ningún otro estilo, me encanta pop rock, adoración, como llaman, worship, pero ese estilo, ese estilo en sí me encanta muchísimo porque me permite fluir en oración, cantar, súper, súper chulo. Mira, a través de Alba Pantaleón supe que el 70% de la música católica latinoamericana sale de República Dominicana. Así es. Ha habido un crecimiento importante de ministerios católicos. Gracias a, hay que darle, pues, su punto, ¿no?, al padre Kennedy por la creación del premio Custodia, que definitivamente eso impulsó y motivó a que muchísimos jóvenes decidieran, como tú hiciste, tomártelo un poco más en serio. Sí, claro. Y vamos a hacer una buena producción, vamos a hacer un buen sencillo, un buen trabajo de audiovisual, porque para hacer las cosas bien, para el señor, hay que hacerlas de calidad y con calidad. Claro, claro. De hecho, es cierto, hay una estadística que de República Dominicana se está haciendo muy buena música en el año 2019, fue un año de mucha producción, vemos ministerios que han surgido, que están trascendiendo, militantes, la misma Alba, Impactado, Gerardo, Selinés, Manzueta, muchísimas personas que no he tenido ese acercamiento, ¿qué más? Que no se me quede nada, Braulio, Finineo, mis hermanos de FG, o sea, un reguero de ministerios que están dándole mucha fuerza y haciéndolo con calidad. Yo soy de los que digo que si es para Dios, debería hacerse con más calidad, porque es para Él, debe de haber mucha más entrega, debe de haber más inversión, debe de haber más dedicación, porque es para el Rey de Reyes y siempre y cuando, siempre, siempre buscando que sea con la finalidad evangelizadora, que las personas puedan tener un encuentro real con Jesús partiendo de esta canción como en algún momento yo lo tuve también. Y eso leí en tu biografía que te encanta evangelizar, que es una de las cosas que tú más te llenas, te encanta irte para los pueblos. Sí, eso me encanta. Hablamos un poco de la vida de un evangelizador, porque tú trabajas tan bien, ¿cómo tú te divides? Bueno, yo hago todo un poco, pero me apasiona evangelizar, evangelizar me apasiona. La música yo diría que es un elemento que complementa, pero la evangelización va más o sea, ya va con la palabra, va con aquellas palabras que tú puedas decirle, va con tus actos, va con lo que tú puedas hacer, con ese talento que Dios te ha dado. Y a mí me encanta irme para los pueblos, me gusta ir a los barrios, a las cárceles, me gusta... Sí. Me encanta, o sea... Una misión, una gran misión. Eso me encanta, me apasiona. Yo saber que una persona, por lo difícil que está pasando, con una realidad totalmente distante de Dios, pues puede aceptar una palabra y de la forma en que uno le habla, pues entonces lo acepta y decide abrir su corazón a Jesús, eso me encanta. ¿Algún testimonio que ha vivido quizá un hermano que te ha dicho al escuchar una de tus canciones o al escucharte predicar? Sí. Bueno, he tenido muchos testimonios, uno de ellos, te puedo comentar dos rápidos, uno de ellos fue nuestro grupo de oración, el Señor puso en mí una visión de un grupo de oración en la calle, en un barrio de Villa Mella, yo pertenezco a Villa Mella, la Orquía, San Juan de la Cruz, y en una calle de... en la calle 12, llaman, cerca del sector primaveral, pues entonces una calle sin salida, pusimos de que vamos a hacer un grupo de oración ahí, y lo dije así, delante de mi hermano Sandino, quien aprecio mucho, y Sandino me llamó a las dos semanas y me dijo, arrancamos el grupo, y digo yo, pero ¿cómo? Y me dice, sí, arrancamos, tal ministerio y tal ministerio se van a unir y le vamos a dar para allá, y así arrancamos el grupo, y para la gloria de Dios el grupo tiene hoyo, hoy tiene nueve años el grupo, y un grupo que ha dado mucho fruto, personas que sirven a Dios, que aman a Dios, personas que se bautizaron, personas que contrayeron matrimonio, personas que estaban de su cuenta y ahí han podido mantener una constancia con Jesús, y eso a mí me llena de mucho orgullo. Otro de ellos fue en un retiro para jóvenes en un colegio, donde después de haber predicado la mañana entera, un joven me llamó y me informó que todo lo que yo decía era de manera, se identificó bastante, y que hoy en día pues sanó las heridas que tenía con su papá y decidió servir a Dios, y hoy en día sirve a esa persona, y eso me llena de mucho orgullo. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a escuchar ahora a cantar a Jorge aquí en el programa. Claro que sí. Y nada, ahí tienes la guitarra a tu lado, y me recuerdas el nombre de la canción. Bueno, la canción grande, grande mi primer hijo, como dicen, mi primer sencillo, la cual orgullosísimo, porque más que una canción es una oración donde yo proclamo la grandeza de Dios, donde todo aquel que la escuche que realmente pueda entender y proclamar que Dios es grande y está en todo momento, pase lo que pase, grande. Pase lo que pase. Claro que sí. Más que el cielo, más que el sol, más que el sol, más que el sol, más que el sol, Más que el viento, es tu amor, grande es tu amor, grande es tu amor, es eterno. Grande es tu amor, infinito y bueno, grande es tu amor, infinito y bueno. Grande, grande es tu amor, grande es tu amor, es tu amor, grande es tu amor. No, es tu bondad, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, maravilloso, omnipotente. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, maravilloso, omnipotente. Grande, grande, es tu amor inmenso por mí. Grande, grande, es tu bondad. Grande, grande, es tu amor inmenso por mí. Grande, grande, es tu bondad. 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 Estoy como en Instagram, Jochi en Jesús, eso es cuando tú te inscribes en algo. Jochi en Jesús, en todas las plataformas digitales, está grande, en YouTube, Spotify. Estoy en YouTube como Jochi Enríquez también. Y nada, mi contacto directo es 849-847-4344 y estamos para adorar y glorificar a Dios en todo momento. Amén. Gracias de nuevo. Gracias a ti. Así nos despedimos de Jochi y cuando retornemos ya a la parte final de Música Press con el Ministerio de Música Católica, Sirinio. Música 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 Música